Y ahora, mi boomerang para mis historias. Para empezar el día, delite. Voy a subir estas maletas y voy a acomodar todo con los muchachos de la mudanza. Yo en un momento te ayudo. Subo contigo. Vale. ¿Aquí vamos a vivir? Ay, no, qué asco. Creo que voy a vomitar. Antonia, no seas exagerada, hija. Tenemos que apoyar a papá. ¿Tú crees que para nosotros es fácil? Por supuesto que no. Vivíamos en una casa enorme. Y ahora tenemos que ajustarnos a un lugar muy reducido. Pero agradezcamos tener un lugar donde vivir. No, qué consuelo. Hija, mejor ayúdame a buscar una rampa donde podamos subir con tu hermano. Hola, bienvenidos. Hola. ¿Ustedes viven aquí? Claro, me presento. Soy Víctor Melquiades García López. Melquiades por mi abuelo, pero aquí todos me hicieron el Vic. Hola. Qué originales. Y miren, ellos son mi palomilla. Hola. Yo soy el chino, pero él es el mero mero del fútbol llanero. Es la estrella de goleo de aquí del barrio. ¿Ustedes son los que se están mudando? Sí, sí. Yo soy Virginia. Él es mi hijo Jimmy. Mi esposo está subiendo las cosas al departamento de Emanuel. Ella es mi hija Antonella. Somos la familia Vallejo Betancourt. Órale, ¿qué apellido re linajudo tienen? Pues bienvenidos. Ya verá que aquí el barrio es a todo dar. Órale, vamos a subir las cajas y ustedes dos ayuden a subir las otras cosas. No, 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 no. ¿Qué tal que se roban algo? Ay, como cree, somos pobres, pero bien honrados. Ya lo verán. Mire, le enseño dónde está la rampa. Vamos para allá. Venga, muchachos. A ver, apuente. Está por allá. Antoniela. A ver, voy. Quítate a pasar ahí, cuidado. ¿Listo? Vámonos. Voy. Ay, qué flojera entrar a la clase que sí. ¿Por qué no vamos a tu casa, Anto? Ay, no, a mi casa no. Además, está mi mamá y nos va a hacer un buen de preguntas. Pues le decimos que no tuvimos las últimas clases, ¿no? No, es que además con lo de la operación de mi hermanito anda súper nerviosa. ¿En qué hospital van a operarlo? El St. Patrick es de lo mejor. Acuérdate que el dueño es amigo de mi papá. No, en el Santa Teresa. No es tan bueno. Oye, entonces esa blusa no te la conocía. ¿Dónde la compraste? Me la pedí en la tienda de Donato Ferro en Italia. Está linda, pero no recuerdo que sea de su colección. Ay, no, porque es exclusiva. ¿Tú crees que voy a traer cualquier cosa? Obvio no. Bueno, entonces vamos a mi casa. Ya veremos qué hacer. ¿Trajiste tu coche o sigue en el taller? ¿Sigue en el taller? ¿Pueden creer que todavía no ha quedado? Ya sabes, los mecanicuchos esos que no saben tratar un coche de lujo como el mío. Bueno, entonces que mi chofer venga por nosotras. Eso, Jimmy. Así, muy bien. Oye, ¿y cómo vas de la sensibilidad? Pues... Bien. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vengo a ver a Jimmy. Pásale, por favor. Está con Antonella haciendo sus ejercicios. ¿Y qué les dijo el doctor? Que la operación fue todo un éxito y ahorita hay que enfocarnos en la rehabilitación. Están haciendo los ejercicios que la terapeuta nos mandó. Hola, Jimmy. Hola, Tony. Solo Jimmy puede decirme así. Para ti soy Antonella. Bueno, pero Víctor es mi cuate y además es de cariño. Para él soy Antonella y se acabó la discusión, Jimmy. Bueno, ¿qué quieres? Estamos en la rehabilitación. Pues quería venir a ver cómo estaba Jimmy y traerle este balón. Que pronto vas a poder estrenar cuando puedas caminar. Mira. Gracias. ¡Qué gran amigo eres! Gracias. Puedo decirte. Mira. Si me enseñas cómo hacer los ejercicios, te ayudo con la rehabilitación. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Por favor, por favor, por favor. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Bueno, está bien. Yo te enseño. A ver. A ver. Mira. Son tres ejercicios. Y ahora mi boomerang para mis historias. Para empezar el día, Deli, Deli. No sabía que compraras el café aquí y lo vaciaras en un vaso del Star Blue. Por cierto, ¿qué haces por estos rumbos? Tú no vives aquí. Pobre de ti donde digas algo, gata. Porque voy a hacer que te echen a ti y a tu mamá del colegio. ¿Me entendiste? ¡Dije que sí me entendiste! Yo no diré nada. Pero entonces, ¿eres pura pantalla? ¡Uf! El trago de mi chofer chocó y se me hizo tarde. Ya ni pude pasar por mi café. Necesito un trago para despertar bien. A ver. Dame. ¡Iu! ¡Qué asco! ¿Es un nuevo sabor de Star Blue? Te viste pedir que te lo cambiaran. ¡Buenos días, muchachos! Guarden silencio, por favor. Tomen todos sus asientos. Antonella, espérame. Te llevo. No, no es necesario. No, dije que te llevo. Vamos. ¿Ven? Gracias por traerme a Plida. Nos vemos. ¿No me vas a invitar a pasar? Hoy no puedo. Mejor otro día, ¿vale? Nos vemos. Ok. Bye. ¿Tocas en tu casa? Ah, sí. Es que se me olvidaron las llaves. Nos vemos, Frida. Bye. Bye. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta solía ser mi casa. Solo quería venir a verla. Pero está todo bien. Gracias. No, por nada. Hasta luego. Hasta luego. No, por nada. 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 ¡Gracias!